Es el primer momento en que te vi, me robaste la mirada y como un loco te seguí Para ver como que hablaba, enamorado que dejó tu hermosura y tu mirada Nació un amor tan bonito, se metieron nuestras almas Y aunque no nos pertenecemos, en el amor no se manda Amor de cuatro paredes, nadie tiene que saberlo Solo sé que tú me quieres, yo por ti me estoy muriendo Y aunque pase lo que pase, serías que aunque sea en silencio Porque hasta la gente somos una cosa, pero cuando paredes un puro amor chiquita Y puro el Isma Norteño ¿Hay otro? Desde el primer momento en que te vi, me robaste la mirada y como un loco te seguí Para ver como que hablaba, enamorado que dejó tu hermosura y tu mirada Desde un amor tan bonito, se metieron nuestras almas Y aunque no nos pertenecemos, en el amor no se manda Amor de cuatro paredes, nadie tiene que saberlo Solo sé que tú me quieres, yo por ti me estoy muriendo Y aunque pase lo que pase, serás mía aunque sea en silencio